Con lo que gano no me alcanza para el estilo de vida que llevo Estamos chihuahua, no tengo pa' la combi, ni pa' la chausa Estamos chihuahua, no tengo ni billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo quien me empreste Por favor, ya no quiere estar chihuahua Con Tito Silva, con music Y con Mr. Saxo, freak Estamos chihuahua, no tengo pa' la combi, ni pa' la chausa Estamos chihuahua, no tengo ni un billete Estamos chihuahua, me paro endeudando en todo el año Estamos chihuahua, no tengo quien me empreste Te lo dice tu amiga, la tigresa del oriente Unančあれ. Unanč здártllo com chihuahua, no tengo pa' la broma Estamos chihuahua, no tengo pablo Ciao man Unanč erre Unanč erre ¡Gracias!